La quinceañera, como siempre Júlele, júlele ¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué le doy tanto a ti? ¿Por qué me pido nada? Nada cambia para mí ¿Por qué me quedo callada? ¿Cuándo me sabes herir? Con todos estos repos, yo no merezco de ti ¿Por qué en la cama doy vuelta? Mientras no pides dormir Pero si quieres yo quiero Y no consigo fingir Te has convertido en la punta Que te abro mis sentimientos Te has convertido en la sombra Más chique de mis lamentos Costa Manaví Tierra hermosa ¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? Y por qué me pido nunca No lo cambio para mí ¿Por qué me quedo callada? ¿Cuándo me sabes seguir? Con todos estos repos, yo no merezco de ti Porque en la cama doy vuelta Mientras no pides dormir Pero si quieres yo quiero Y no consigo fingir Te has convertido en la punta Que clave mi sentimiento Te has convertido en la sombra Más chique de mis sentimientos Pero resulta que yo Sin ti no sé lo que hacer A veces me desahogo Me desespero porque Eres el grave problema Que yo no sé responder Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres temer ¿Cuándo me quieres temer? ¡Otra! 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 ¡Pero el escenario de Balconillo! ¡Otra! ¡Señor Davos! ¡Resús Solívia! ¡Taticado! ¡Una que está picado! ¡Una que estamos bailando, pasándola bien! ¡Yo también que estoy bailando! ¡Oiga! ¡Pero sabe qué! ¡Sabe qué! ¡No hemos saludado a una mujer espectacular! ¡No hemos saludado a un mujer o el señor Davos! ¡Oiga! ¡Por cierto! ¡Quiero mandarle un saludo de cumpleaños a la señora Vicky! ¡La mamá de Meli Blanco ya está de cumpleaños! ¡Señora Bella, un beso! ¡La guapísima de a mí nos acompaña esta noche! ¡Qué gusto que nos acompañe! ¡Una fecha tan importante para combate! ¡Una fecha importantísima para combate! ¡Qué gusto poder aceptar esta noche la invitación de ustedes y de Falcón y Junior, la grande del Ecuador! ¡La grande del Ecuador! ¡Y usted también es la grande del Ecuador! ¡Va! ¡Nos va a tocar! ¡Nos va a regalar otro tema, ¿verdad? ¡Claro! ¡Nos vamos con más! ¡¿Qué se viene? ¡Se viene Paul! ¡La tumba! ¡Qué tumba! ¡Qué tumba! ¡Qué me es Paul! ¡Paulito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Feliz con usted! ¡Una más y nos vamos del aire! ¡Y no molestamos más! ¡Una más y no molestamos más! ¡Por supuesto! ¡Con ustedes, Falcón y Junior! ¡Fuera el gasmín y la Falcón y Junior! ¡El gasmín con Falcón y Junior! ¡Fuera el gasmín y el gasmín y el gasmín y el gasmín! ¡Mentiroso! ¡Traicionero! ¡Traicionero! ¡Me engañaste con tus besos y me fuiste! ¡Mentiroso! ¡Traicionero! ¡Fuiste malo con mi pobre corazón! ¡Mentiroso! ¡Traicionero! ¡Me engañaste con tus besos y me fuiste! ¡Mentiroso! ¡Traicionero! ¡Traicionero! ¡Fuiste malo con mi pobre corazón! ¡Fuiste malo con mi pobre corazón! ¡Vamos! ¡Vamos, Pepe Coreina! ¡A la ciudad de los cascamielos! ¡Campiedos!